Vamos a hablar del caso que conmocionó a los vecinos de Zona Sur, recordarán ustedes, esta mujer, esta maestra que circulaba en motocicleta en las últimas horas del año pasado, iba precisamente a reunirse con su familia cuando fue atropellada en el accidente, perdió la vida, el conductor escapó del lugar, pero luego por las pericias y el aporte de testigos, finalmente dieron con el coche que estaba tirado en un zanjón, en un camino rural, y con el conductor, el dueño del mismo, que en su primer momento había dicho, se lo habían robado, pero luego la investigación determinó que se trató de una mentira y que él era precisamente quien conducía ese Peugeot blanco que le causó la muerte a Ana María. Va a quedar preso esta persona, un hombre de 40 años, en la audiencia imputativa, admitió haber sido él el que manejaba el coche en el momento del siniestro vial que acabó con la vida de Ana Altamirano. El 31 de diciembre, a las 22.30 horas, en el kilómetro 1 de la Ruta 18, en el acceso sur de la ciudad. Como agravante, recordamos que escapó de la escena y luego había fingido el robo de ese coche. El victimario fue imputado por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, agravado por haberse dado a la fuga y no intentar socorrer a la víctima a la que había incapacitado, además del agravante de la falsa denuncia en concurso real. Por su parte, el imputado admitió haber sido el conductor del automóvil en el momento del hecho y de haber realizado posteriormente una falsa denuncia de sustracción de su auto para deslindarse de la responsabilidad del hecho. Queda detenido entonces este conductor de 40 años que atropelló y mató a la joven maestra Ana Altamirano, de 32, en la noche de fin de año, 22.30 en zona sur.